Hola chicos, hoy estaremos hablando de National Energy Service. National Energy se fundó en el 2017. Código de National Energy NESR. Precio de inversión de NESR es ahora de 7.15 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de National Energy. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.